¿Para qué quieres que diga que eres tú mi gran amor? Si sabes bien, tú sabes bien que no fuiste tú, que me dejó, fuiste tú, pero no lloré, ni te imploré. Es más, ya te olvidé, aléjate, que no quiero verte más, con tu actitud, solo lástima más. Aléjate, no quieras volver a mí, si buscas amor, no hay aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Aléjate, no quieras volver a mí, si buscas amor, no hay aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!